La Unidad de Salud de Carasucia continúa declarándole la guerra al zancudo transmisor de varias enfermedades que aquejan a la población. Esta vez el caserío El Guisnay en San Francisco Menéndez, Aguachapán, fue fumigado casa por casa. Dentro del plan que estamos ejecutando como unidad de salud, estamos priorizando las áreas y las comunidades para trabajar más que todo en la implementación de la educación, trabajar fuertemente en educación. Llevamos a la par lo que es eliminación de objetos inservibles, abatización y cerramos los ciclos con la campaña de fumigación, apoyado por la misma comunidad. Un aproximado de 90 viviendas fueron fumigadas. A la actividad se suma la municipalidad con los insumos que se utilizan en la jornada. La desco de aquí del Guisnay, ellos han aportado las personas para que usen las bombas y nosotros hemos traído el combustible, la gasolina, para poder que funcionen las bombas y se ha hecho todo lo posible por traer en este día porque ya se hizo la limpieza. Para los habitantes de estas comunidades, la fumigación llega en el mejor momento, ya que las últimas lluvias han incrementado los criaderos del mosquito transmisor. Hoy por la mucha lluvia que ha habido en este tiempo, ha afectado bastante lo que es los criaderos de zancudos, han habido bastantes. No se aguanta. La verdad no, hay suficiente. ¿Qué hacen ustedes para que los zancudos no se propaguen aquí en la comunidad? ¿Qué es lo que les han dicho los de la Unidad de Salud? Pues primero que hay que limpiar, ¿verdad? Botar a todos los criaderos de zancudos para que esté limpio, ¿verdad? Esta jornada de fumigación continuará en distintos lugares del municipio y en la franja costera. Para Carasucia Noticias, Enrique López. ¡Gracias!